Yo creo que sí le creían, yo creo que sí le creían, o sea, la realidad es que, bueno, lo que yo veo es que en el primer tiempo sí plantea un partido en donde evidentemente lo supera, no solamente la calidad de los chilenos, no solamente el ritmo de los chilenos y la ambición de los chilenos, que es vasta, robusta, sino también en la estrategia. Y los jugadores como que en esa estrategia siguen hasta el 2-0 al minuto 45, que es un golpe psicológico importante, hasta ahí le creen a Osorio, revierten la situación, ¿no? Entre Jiménez, no les da chance de levantar la cabeza, no tienen ya, ahí es donde yo ya no responsabilizo a Osorio a partir del segundo tiempo. ¿Quién te dice que si te están apretando, quieres salir jugando una, dos, tres, cuatro veces, te roban la pelota y te meten un gol? El cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, para mí sí es responsabilidad del jugador, del ánimo. Que no componga el equipo que está parado. No, ya había compuesto. Hay que tener estamina, hay que tener tamaños, hay que saber que hay maneras de perder cuando tienes enfundada una playera nacional. O sea, no es lo mismo perder 3-1, 3-0 que 7-0. Por lo menos sí les como defender. Oye, espérame, todos estos jugadores, todos estos jugadores tienen mucho tiempo de ser profesionales, salvo el Chucky Lozano, que ya fue campeón. Con todo respeto, hay que tener otro tipo de dignidad. O sea, no estoy diciendo que el fútbol pase por patadas, pero hasta para eso hay goles. Hay uno, creo que es el sexto, que la hay un de plano. Y mira que Miguel tiene una mentalidad, me parece bastante interesante y bastante destacada sobre el resto del grupo. Hay uno que hasta se voltea, Miguel. O sea, parecía cascarita. Pobre Memo Chua, ya le llegaban de frente tres chilenos contra dos mexicanos. Ahí yo sí creo que es responsabilidad de los mexicanos. Ahora, nada más, Rafa, para terminar mi comentario, es que sí espero que este sacudón termine por primera vez en la renuncia de algún directivo, porque nunca pasa nada. Pompea en su momento puso la cabeza, no, por el Chepo, se fue el Chepo. Si se va a quedar el señor Osorio, está bien. Nada más que se comprometan también, porque si no es muy fácil trabajar aquí en la federación. No has visto la soberbia en las confederencias de prensa, no has visto la soberbia de los técnicos que han pasado. Por eso estoy responsabilizando a los jugadores. De los futbolistas que se vienen en una conferencia de prensa. No, no es. De cómo actúan en la cancha. Yo sí no estoy de acuerdo, vas perdiendo 3-0 y platicamos entre tú y yo. No, todos. ¿Todos el técnico? Por eso Juan Carlos, pero el técnico que diga, este partido ya no lo vamos a sacar. Eso lo notaba cualquiera. México ya iba a ganar. ¿Y eso por qué no lo hicieron los jugadores? Pero no vamos a recibir siete, vamos a marcar mejor. Ángel. Tú a este, tú a aquel, vamos a pararnos bien. Los jugadores. El segundo tiempo los jugadores que ya nos han salido. Tocó un punto, Roberto, que sí me atrevo a decir, porque tuve la oportunidad de jugar y jugar, incluso a nivel de selección, Roberto lo hizo, tú tuviste tu proceso como jugador. Hay momentos que el jugador lo que quiere es que se acabe el partido. Sí. Y México en el 3-0 quería que se acabara el partido. Y la actitud que mostraron los jugadores era clarísima. Totalmente. Digo, ya no era, vaya, ya se sentían desconfiados, se escondían, no tenían capacidad de reacción. Ahora, yo creo que, espérame, estoy de acuerdo en la historia de un partido oficial. Cuando antes eran ratones verdes, cuando antes no había evolucionado el fútbol mexicano. ¿Cómo permitirlo de ayer? Ahora, yo creo que hay que cumplir con un análisis, no del partido de ayer, un poco del proceso en general. Porque también hay resultados que no escandalizan las cosas como este, pero que el funcionamiento no está para nada acorde a todo lo que se habla de lo que fue ese partido. Y tenemos como ejemplo el más reciente contra Jamaica. Un partido que México, la verdad, no merecía ni siquiera empatar. Bueno. ¿Qué, Rafa? Pero ese partido no le importa la gestión. Estoy de acuerdo. Le importa el de ayer. Sí, pero es la renta. La gente ayer, espérame. Pero no es la gente. Unos días después, Chile. Aquí hay que hacer una reflexión. Le hace cuatro goles a Jamaica. Se veía venir Chile en dos partidos, hizo once goles. No, bueno, no se romó. Pero Chile, la verdad es que Chile, yo no sé quién no lo quería ver de esa forma, pero Chile a todas luces sabemos que es superior. Es superior al fútbol mexicano. A nivel de selección, Chile tiene mejor selección. Y lo viene demostrando de tiempo a la fecha. Y como lo ha dicho Roberto y lo he dicho yo, inflar el globo. Empiezan a inflar el globo. Roberto está de acuerdo que se podría haber mejorado y no permitir siete goles. Yo lo creo, ¿no? Estaba infladísimo con los resultados. Una racha meritoria, pero engañosa. Varios partidos no mereció ganarlos. El mejor de todos quizás es contra Uruguay. Hay 60 muy buenos minutos y 30 minutos alarmantes de los uruguayos con un hombre menos que pudieron ganar el partido. Si no distingues más allá del resultado, te pasa esto. Ayer fueron exhibidas a plenitud carencias colectivas producto de un pésimo trabajo. Puedes culpar a los jugadores. Los esfuerzos individuales en el fútbol no alcanzan. Si ayer al futbolista le dices, corre más por esa pelota, pero ¿para qué corros si hay cuatro chilenos en la pelota? Y había cuatro chilenos en la pelota porque eso se trabaja cotidianamente. Y lo dominas más en la medida en que más repites alineaciones. En que más pones a los que dominan la forma en la que pretendes jugar. Si el diagnóstico es los principales responsables son los jugadores, se va a cometer un error garrafal. Te apoyamos, Osorio. Los culpables son los jugadores. Quita estos y tráete otros 20. ¿No estaban los mejores ayer? Faltó Elías Hernández para mí, de los convocados. Sí, hay alguno que faltó. Faltó un gran jugador mexicano. Pero pasa por el gusto de cada quien. El fútbol sigue siendo colectivo y prevalece la colectividad a menos que tengas a Messi. Y están muy lejos de tener a Messi. El diagnóstico es, el técnico es culpable. Se ven malos jugadores porque en lo colectivo no les das las herramientas adecuadas. Nadie en el fútbol resuelve solo las cosas. El más afectado con la derrota es el futbolista. No querían jugar. ¿Tú crees que la U no quería jugar? No, ya no sabes. Ah, los rebasó. Y porque el otro es mejor que tú en todo y porque lo trabajó cotidianamente. Yo no estoy diciendo que tenga que salir Osorio. Sí creo que en lugar de disculparse tanto, una medida de mucha decencia sería, aquí está mi renuncia. Renuncio y ustedes, no sé si hay alguien capaz, es el problema, más arriba de tomar la decisión adecuada, decidan si me aceptan o no la renuncia, pero que no sea el factor económico el que contamine la decisión. No te cesamos, Osorio, porque tenemos que pagarte mucho. Si él de veras cree en su proyecto, que diga yo no estoy aquí por dinero, aquí está la renuncia, que el factor económico no sea ningún impedimento y ustedes decidan si creen o no en mi proyecto y vamos juntos modificando algunas cosas para ver si ese proyecto prospera. No sé si estás de acuerdo conmigo. Hay que buscarle por otro lado. Hay gente en México que trabaja bien al fútbol. Ah, no, mucha. Hay gente, hay directivos que trabajan muy bien. Hay mejores jugadores que estos, ¿verdad? En cambio, no podemos estar seguros de que Osorio sea el mejor candidato posible. Y tampoco, Roberto, descalificarlo totalmente. No, creo que no. El hombre viene y con sus credenciales. Hubo imprudencia, Rafa. O sea, jugar con Márquez un día en la contención, otro día jugar. Ayer, 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 ayer. Otro día con Reyes jugar. Sí, Ángel, pero fueron pocos. Y acaba metiendo a Molina que en tres partidos fue el único que... Ayer solamente estaba metiendo a Dueñas, que era el único porque ya dejó a Molina. Es el único que no había jugado, Rafa. No tiene nada que ver. Si verdaderamente el jugador estuviera en el nivel para soportar eso, que ayer lo decía Roberto, no puede ser que tú agarres un jugador para decirle, hoy, hoy, Javier, vas a debutar con la selección grande. Eso es una bruta en la Copa América, Dueñas. Espérame, pero tienes... Es un error, es un indudable, pero espérame. ¿Es un contención natural, sí o no? Sí, claro. No, no, no. No, 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 no. Sí, bueno, no en este sistema. Pero espérame, vamos a hablar de fútbol. Eso es lo que es. No me hables de sistemas, coño. No, Rafa, los cuatro de ayer... Espérame, si un volante de contención juega igual, si juegas tú con línea de X, Y o Z, se necesita trabajo. Es un volante de contención, es un soporte de la mitad de la cancha. No es nuevo, no es un profesional nuevo. Entonces, los cuatro de ayer... No es nuevo, Rafa. A ver, a ver. No más rápido, Rafa. Los cuatro de ayer... Es hora, es hora, es hora. Déjenme hablar. No es un diálogo, no es un diálogo. Los cuatro de ayer son defensas todos, sí o no. No querías que jugaran esos... No habían jugado nunca juntos. No querías que jugaran esos... ¿Y tú lo pedías? Sí. Que no jugara Rafa, que no jugara... Necesitas trabajo. Espérame. Es que no tienes trabajo atrás. No, perdón, perdón. No hay ganas de contención tampoco. Vamos a escuchar lo que dice Cantú, que es importante. A ver qué dice Cantú. Y regresamos para hablar de eso. Tratar de digerirla lo más pronto posible. Es una derrota humillante, por supuesto. Y creo que a todos nos dolió, a todos. Nos duele todavía. Y hay que estar... Hay que ser muy inteligentes. Tener un poco de prudencia. Y después tomar decisiones. Obviamente que la derrota nos duele a todos. O sea, el hecho de perder así es humillante, es vergonzoso. Y creo que en ese sentido todos estamos en la misma, ¿no? Hay que tener un tiempo para poderlo asimilar y empezar a analizar qué es lo que va a suceder. No, tranquilos, no estamos nadie. O sea, yo creo que una derrota de estas hay que evitar el impulso nada más por hacer algo. Yo creo que hay que sentarnos, tener un par de días y empezar a analizar cuestiones, ¿no? Sí, es muy importante. Bueno, para mí es importante, nos vamos a sentar en un par de días y creo que es importante saber los porqués, ¿no? Porque a nadie nos gusta perder así, humillantemente, ¿no? O sea, yo creo que nadie estamos garantizados. No tenemos ni garantizada la vida. Todos, todos, no hay nadie que se salve. Cuando pierdes así en un equipo, en un deporte de conjunto, no hay para dónde hacerse y hay que salir y decir la verdad. Y la verdad es esa. Perdimos humillantemente, vergonzosamente y hay que ponernos a trabajar rápido. Bueno, lo que dice Cantú, bueno, tú dices hay que tomar las cosas con calma, con prudencia. Por supuesto, él escogió al técnico, él trajo a Osorio y pide paciencia. ¿Por qué? Porque el puesto está tambaleante. Yo no sé si, como decía Roberto, que Osorio diga, señores, aquí está. Perdí dramáticamente siete goles a cero, no se lo merece el fútbol mexicano, no se lo merece que me contrató y punto. Y dar un giro, darle un giro al fútbol mexicano. Que sean otros que lo manejen, otros que lo manejen. No se va a dar, pero hay que pedirlo por lo menos en la vida. Que sean otros, otros que han trabajado muy bien con sus equipos y tienen grandes jugadores y tienen grandes asesores. Que trabajen otros, dale la selección nacional a otros. Ahora, José Ramón, siempre. Perdón, Roberto, prueba. Siempre se maneja en la estadística, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Y no que me la encime, en la Roberto, perdón. La estadística de este hombre, con su estilo, que él no ha engañado a nadie, porque él desde que llegó dijo, voy a hacer esta rompición. Estoy de acuerdo, José Ramón, pero ¿cuántos partidos venían dirigidos? Diez, diez victorias, un empate y esto que fue verdaderamente lamentable. Pero con Cacafo. Ahora, yo creo que sí está como para, a ver. Sabes que vamos a revisar un poco el tema. Tienes que cuestionar qué pasó. O sea, no es estar tranquilos o no, no podemos estar tranquilos. Yo le haría una pregunta a Juan Carlos, le haría una pregunta. Yo nada más rápido esto, porque no me dejas terminar, José Ramón. Yo hablo de trabajo. Termino, termino. Yo sé que la línea de cuatro ayer no jugó nunca junta. No jugó. Sí, pero no desconocen la posición, ¿eh? Son dos laterales y dos centrales. Trabajo, Rafa, sincronización. Tú mejor que nadie lo sabes, es sincronización. Pero si conoces la posición. Ojo. Pero no es conocerla, Juan Carlos. Araujo, ya sabemos que es central, nunca había jugado con Moreno, por Dios. Araujo. ¿Cómo no? Dos. No, claro que sí. Bueno, porque Rafa jugaba en medio. En línea de tres. Pero el día que tú llegas. Rafael, ¿cuál era el trabajo? Ochoa no había tenido con esos cuatro. No, es que José Ramón, no es lo mismo trabajar con Juegos y ya lo decíamos. Está bien, bueno, si quieren responsabilizar de todo solo, está bien. No lo comparto. O sea, me están hablando, me están diciendo. Cinco cambios, Juan Carlos. Hasta el primer tiempo. Hasta el primer tiempo. Cinco para un partido de investigación directa. Rápido, una pregunta, Juan Carlos. ¿No habría algo interno hacia adentro de la selección de los jugadores? No, yo no creo. Pero yo creo que sí le creen. Incluso Rafa Márquez, Reyes, el Chicharito salen a decir y respaldan al técnico. Si realmente se sentían tan perdidos con este técnico, saldrían a decir o se quedarían callados. Yo sí les dejaría ahí de bote pronto, así como en algún momento con Menotti y con Mejía Varón, fue el cambio de Aguirre al cuerpo técnico. El tema de Rafa Márquez poder incursionar en el cuerpo técnico. Sí puede ser trabajo, Ángel. Es que sí puede ser trabajo. Pero pensar que solamente es el técnico. Hablar de cotidianidad, lo respeto. Hablar de entrenar cotidianidad, la selección no puede ser cotidiana. La palabra cotidianidad en la selección mexicana no existe. Entonces, si Chile tiene trabajando junta ocho años, pues entonces no te presentes a la Copa América. No, no te vas a ver. ¿Cómo no? Porque el trabajo, como estos tienen mucho más tiempo de trabajo, entonces nos van a ganar. No, no, no. Chile viene dando el trabajo de Marcelo Bielsa. Sí, pero muchos criticaban a Pizzi, José Ramón. Muchos criticaban a Pizzi, José Ramón. Muchos, ahora ya se les olvidó. Bueno, este es el de Miguel Herrera. No, no, no. Muchos. Hombre, el balance de Miguel Herrera. Muchos pensaban que iba a ser campeón de México. Yo cambié a ser de Pizzi. Bueno, vamos a pausa. ¿Lo criticaron o no? Vamos a pausa. Bueno. ¿Alguno sí? Ahí está. Si lo criticaron. Claro que lo criticaron. Gracias.